Bienvenidos a Frontera Geek. Tras haberles traído el resumen y la historia detrás de El resplandor de Stanley Kubrick, el día de hoy continuamos con el misterio del Hotel Overlook y la trágica historia de Danny Torrance con Doctor Sueño, la secuela biblio y cinematográfica de la conocida historia del genio del horror, Stephen King. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. Como ya señalamos en el video anterior, The Shining o El resplandor de Stephen King es posiblemente la historia más famosa y aclamada del autor, por lo que ha sido reeditada en múltiples idiomas a lo largo de cuatro décadas. Dicho éxito hizo que Stephen considerara escribir una secuela para esa novela, la misma que publicó en el año 2013 bajo el título de Doctor Sleep, Doctor Sueño. Una secuela que narra las vivencias del pequeño Danny Torrance después de la tragedia del Hotel Overlook y hasta su etapa adulta, en la que no solo enfrentaría a un grupo de seres sobrenaturales, sino que también descubriría algunas impactantes revelaciones sobre su pasado y el de su familia. Así como la primera novela, Doctor Sueño también fue adaptada al formato cinematográfico siendo estrenada en el año 2019. Película escrita y dirigida por Mike Flanagan, director conocido por sus varios films de horror, entre los cuales tenemos Absentia, Oculus, Weha Origin of Evil, entre otras más. Habiendo sido fanático lector de los libros de Stephen King y también de Stanley Kubrick por la rama cinematográfica, Flanagan decidió escribir y hacer un film que permitiera conciliar las versiones de la historia de ambos, tanto de la novela como de la adaptación de Kubrick. Y es que tal como comentamos en el video anterior, entre ambas existieron numerosas diferencias de personificación y sucesos que dejaron el film fuera del gusto del escritor. Sin embargo, Flanagan logró hacer una película que pese a ser una secuela, reintegraba muchos de los conceptos de El resplandor de Stephen King que no llegaron a la adaptación de 1980, y al mismo tiempo, le rendía tributo a Kubrick mediante una historia que respetaba por completo su film y retornaba a sus orígenes. Revisitando los perturbadores salones y pasillos del hotel Overlook. Para esto, el reparto no solo contó con la actuación de Ewan McGregor en el papel de Danny Torrance, tan como se le llamara de adulto, sino también con actores que reinterpretaron su versión infante, así como a Wendy Torrance, Dick Halloran e incluso a Jack Torrance, aunque dicho papel en manos de alguien que no es Jack Nicholson definitivamente deja un vacío. Así también, el antagonismo del film recayó sobre la actriz sueca Rebecca Ferguson, quien personifica a la villana Rose, la chistera, la líder del desalmado grupo conocido como El Nudo Verdadero. Si bien la adaptación tuvo grandes diferencias con el escrito de King, incluso él se sintió complacido con el resultado. ¿Cómo es que Flanagan logró esto? Veámoslo a continuación. Año 1980, en alguna parte de Florida. Una niña se aleja del remolque de sus padres y se adentra en el bosque en busca de flores. Cerca a la orilla de un lago, la pequeña encuentra a una mujer de muy llamativa apariencia. Aparentemente muy amable, se presenta como Rose la chistera, mientras logra cierta confianza con la pequeña Violet cuando le hace trucos de magia con flores. Sin embargo, la niña se percata de que a su alrededor, entre los árboles, varias personas aparecen y se quedan inmóviles, observándolas. Es cuando Rose toma su mano que sintiéndose amenazada, Violet intenta alejarse, siendo detenida por la mujer, mientras aquellos que estaban en el bosque comenzaban a acercarse. Un brillo sobrenatural en los ojos de la mujer revela el oscuro destino al que Violet había llegado, siendo alcanzada y atrapada por el grupo. Paralelamente, Danny Torrance, después de los traumáticos eventos que él y su madre sobrevivieron en el Hotel Overlook, aún continuaba siendo atormentado por los horrores que enfrentaron, los mismos que aún en su nueva casa y lejos de aquel oscuro lugar, continuaban acechándolo. Durante la mañana, el perturbado Danny es visitado por Dick Halloran. Pese a que el hombre intentaba calmar a Danny, era consciente de que aunque el Hotel Overlook había sido cerrado y clausurado, los fantasmas que lo habitaban continuaban hambrientos, buscándolo para consumir su poderoso resplandor. Y es por eso que le enseña un truco para enfrentar a aquellos entes oscuros. Una pequeña caja de madera que el pequeño tendría que observar y memorizar para construir una igual en su mente, y así, estar preparado para cuando aquellos espectros vuelvan en su búsqueda. Al terminar, Dick se dispone a llevar a Danny con su madre, quien habiendo estado buscándolo, aparece en el lugar corriendo, momento en que Halloran simplemente desaparece, revelando que su visita fue posible gracias al resplandor de Danny. Dick Halloran falleció en el Hotel Overlook. Danny es abrazado por su nerviosa madre, suerte que la pequeña Violet no tuvo, habiendo sido declarada como desaparecida. Ya en casa, Danny siente que la oscuridad nuevamente se acercaba, pero esta vez, decide enfrentarla. Al llegar al pasillo tiene la espectral visión de aquel hambriento fantasma observándolo desde la bañera. Decidido a terminar con aquel tormento, Danny camina directamente hacia el espeluznante fantasma y tras entrar a la habitación, cierra la puerta. La poderosa mente de Danny prepara el truco de la caja de madera que Halloran le enseñó, silenciando sus gritos al encerrar en ella al hambriento fantasma. Sabiendo cómo enfrentarlos, Danny finalmente pudo tener algo de paz y tranquilidad, y continuó con su vida. Sin embargo, su a veces tenebroso don hizo que se desviara en el camino. Treinta años después, ya adulto, Danny había adoptado una vida tremendamente desordenada, llena de violencia, mucho alcohol y amoríos pasajeros. Pero tocaría a fondo cuando en uno de aquellos encuentros, Danny llegara al punto de llevarse el dinero de la mujer, que aparentemente había fallecido por una sobredosis, y peor aún, abandonando a su pequeña hija a su suerte. Desalmado acto que el espíritu de Dick Halloran cuestiona e intenta corregir, sin éxito. Paralelamente, Rose, la chistera, y su compañero, papá Cuervo, encuentran una adolescente con un resplandor muy particular, la capacidad de hipnotizar con mucha facilidad. Por lo que sabiendo que podrían sacarle provecho, la secuestran. Mientras tanto, Dan Torrance pasaba por lo peor, durmiendo en la calle, sin brújula, totalmente perdido. Paralelamente, en New Hampshire, una pequeña niña llamada Abra celebraba su cumpleaños, ocasión en la que revelaría ante sus padres que poseía un don extremadamente poderoso, algo que sin duda la hacía feliz, aunque la mirada de ellos, en cambio, expresaba miedo e incertidumbre. La demostración de poder de Abra no pasaría desapercibida para aquellos como ella, siendo detectada inconscientemente por Dan, y al mismo tiempo, por la desalmada Rose, quien en su campamento, se presentaba ante la adolescente secuestrada con una tentadora propuesta, convertirle en un miembro más de su grupo y darle una vida y juventud extremadamente largas. Habiendo aceptado, la descarriada joven se somete a un ritual a manos de Rose y su grupo, el llamado Nudo Verdadero, siendo expuesta al vapor y esencia extraída de la pequeña y ya fallecida Violet, y tras un corto lapso de dolor, despertaría a su nueva existencia, extremadamente longeva, pero carente de humanidad. De vuelta en New Hampshire, Danny buscaba un nuevo inicio. Atraído a la miniatura del pueblo y un pequeño tren en medio de un parque, conocería a Billy Freeman, un amable hombre que durante su pequeña conversación, tuvo la sensación de que Danny era un hombre bueno pero con problemas, alguien que necesitaba ayuda. Razón por la que decide llevarlo a tomar un departamento en su mismo edificio y pagar por las primeras dos semanas de su estadía, prometiéndole además que lo ayudaría a buscar un trabajo al día siguiente. Totalmente abrumado por la enorme generosidad de Billy, Dan le pregunta por qué lo estaba ayudando sin siquiera conocerlo, a lo que Billy le responde que no podía explicarlo, simplemente podía leer la mirada de las personas y tenía presentimiento sobre ellas, algo difícil de entender. A lo que Dan le agradece nuevamente diciéndole que no era tan difícil de entender como él creía. Una noche, Dan dormía tranquilamente hasta que el sonido del vuelo de una mosca lo despierta, percatándose de que alguien o algo estaba recostado a su lado. Asustado, Dan intenta levantarse y alejarse de la cama, siendo detenido por una presencia que rápidamente reconoce, aquella mujer con la que tuvo su último episodio de perdición. El atormentado espectro parece pedirle ayuda diciéndole que aún no las habían encontrado, que los vecinos estaban acostumbrados a escuchar llorar a la bebé y nunca hicieron nada. El putrefacto espectro de la criatura voltea lentamente en su dirección, generando en él una reacción de espanto, tras la cual, la visión desaparece. Su último y más desalmado acto lo perseguía. Aún tenía una deuda. Tras el incidente, Dan se ve tentado a beber de nuevo, pero se contiene y busca ayuda nuevamente en Billy, quien una vez más, amablemente, lo invita a pasar y conversar sobre sus problemas cuando el atormentado Dan le dice que necesita ayuda. A partir de entonces, Dan asistiría junto a Billy a un grupo de ayuda de alcohólicos anónimos, situación en la que conocería a un médico de apellido Dalton, con quien después de intercambiar algunas palabras de bienvenida, tendría una conversación bastante más inusual cuando Dan le dijera que el reloj que había perdido se encontraba en el lavamanos de la habitación de hospital donde había estado tratando a un niño con una enfermedad de los huesos. Impresionado por el inverosímil a cierto de Dan, el doctor Dalton lo cita para hablar sobre lo sucedido, y pese a que él no sabe cómo explicar el suceso, gracias a su experiencia previa como enfermero, Dalton le ofrece trabajo en el asilo Rivington, un lugar donde pacientes desahuciados y terminales pasaban los últimos días de sus vidas. Trabajo que Dan acepta sin dudar. Sería en el Rivington donde Dan conocería a Asi, una misteriosa gatita que tenía la capacidad de reconocer a aquellos pacientes cuya hora había llegado. Sería así que un día, Dan sería conducido a la habitación de uno de aquellos pacientes. Un hombre de avanzada edad que al ver a Asi sobre su cama, comienza a entrar en pánico por lo que eso significaba. Ante tal situación, Dan intenta calmarlo diciéndole que llamará a un doctor, pero el hombre lo detiene y le pide que se quede. El hombre expresa su miedo hacia el dolor, a lo que Dan responde que no había nada que temer, era solo como irse a dormir. Y es entonces que en relación a sus palabras, el hombre le dice que era un doctor muy extraño, el doctor sueño. El anciano nuevamente regresa a su miedo, a la oscuridad, al vacío, a la nada. Y es entonces que Dan lo interrumpe hablando directamente a su mente con su resplandor, diciéndole que no había nada que temer, que solo iba a dormir. Un sueño verdaderamente reparador. Las palabras de Dan en su mente lo apaciguan y le traen una calma desde hace mucho anhelada, por lo que le agradece, porque aquella noche estuvo justo donde tenía que estar. Y tras aquellas palabras, el hombre muere, liberando de su cuerpo su esencia en su último suspiro. Tras aquella dura noche, Dan regresa a su habitación, y es entonces que ve en la pared bizarra de su cuarto un misterioso mensaje escrito de manera muy infantil. Hola. Ante lo que Dan toma una tiza y responde el saludo, el mismo que provocaba una feliz sonrisa en la pequeña Abra Stone. Ocho años después, Dan había logrado mantenerse alejado de la bebida. Logró que celebra ante su grupo de ayuda refiriendo las vivencias que tuvo con su padre, a quien de niño recordó solo por su mal humor e ira, pero ya de adulto y habiendo luchado su propia batalla contra la adicción al alcohol, podía recordarlo de otra manera, como un hombre que durante cinco meses luchó por ser mejor para su esposa y para su hijo, por lo que dedica su logro a su padre, Jack Torrance. Durante todos aquellos años, Dan continuó confortando a aquellos cuya hora había llegado, guiado por la misteriosa Asi, dándoles esperanza ante lo desconocido, una última alegría o sensación de alivio. Y tras ocho años de ausencia, se sorprendería al descubrir un nuevo mensaje de su misteriosa amiga psíquica, un saludo de buenos días. Habiendo dilucidado su posible identidad, responde el saludo alertándola de que se prepare para la escuela, detalle que saca una nueva sonrisa en la ya adolescente Abra Stone. En algún otro lugar, la caravana de los miembros del nudo verdadero comenzaba a preocuparse por la falta de alimento. Por algún motivo, sus presas eran cada vez más escasas y menos productivas, tenían cada vez menos vapor. Razón por la cual, Rose tendría que comenzar a usar sus reservas. Un contenedor con vapor extraído de inocentes víctimas con resplandor ponía a los miembros del nudo verdadero de rodillas. Incluso ellos lidiaban con su propia adicción. Su búsqueda de presas, sin embargo, no fallaba del todo. Papá Cuervo había localizado a un pequeño beisbolista nato, uno que según el público que lo veía jugar, parecía leer las mentes de los otros jugadores porque siempre sabía a dónde orientar su bat. Es así que usando los poderes hipnóticos de la joven Andy, mordida de serpiente, el pequeño Bradley Trevor es secuestrado. En una aparente fábrica abandonada, el nudo verdadero se dispone a alimentarse del pequeño. Bradley es postrado y atado en el suelo. Y es entonces que Rose se arrodilla ante él y comienza con su aberrante ritual. El dolor y el miedo purifican el vapor, por lo que el niño es sometido a una sádica tortura. Las primeras bocanadas de vapor emergen entre los lamentos, gritos y lágrimas de Bradley, mientras Rose y los demás aspiran la esencia agonizante del muchacho. Sus gritos de dolor, sin embargo, no pasan desapercibidos en la mente de Abra, quien entre sueños, atestigua el aberrante asesinato del niño a manos de los hambrientos miembros del nudo verdadero, quienes rodeaban y cubrían su agonizante cuerpo como una manada de depredadores devorando a su presa. Ya despierte y consciente de su visión, Abra demanda que aquella masacre se detenga, y la voz de su poderosa mente no pasa desapercibida por Rose, quien logra detectar su presencia en el lugar pese a la enorme distancia que la separaba. La última estocada a Bradley se convierte en el punto de quiebre para Abra, dejándola en un estado de shock y pánico que sus padres se ven forzados a atender. En ese momento, la poderosa mente de Abra envía un nuevo mensaje a su amigo psíquico, dejando en la pared semicuarteada de Dan un nuevo y escalofriante mensaje que él reconoce entre sus más sombríos recuerdos. Dan se acerca al muro y pregunta quién había sido asesinado, y tras unos pocos segundos obtiene su respuesta, el niño del béisbol. Y mientras Abra lloraba desconsoladamente por la horrenda visión que había tenido, Rose le contaba a papá Cuervo que había encontrado a una en un millón, o más bien, que ella los había encontrado a ellos. La mañana siguiente, en la escuela, Abra investiga por internet el registro de niños desaparecidos, encontrando el rostro del niño de su visión, Bradley Trevor. Habiendo impreso la ficha del niño, Abra comienza a tener visiones de su trágico viaje final, descubriendo el nombre del lugar donde el niño perdió la vida. Así también, logra ver su guante de béisbol en manos de uno de los asesinos, objeto que en su poder, le permitiría dar con los miembros del nudo verdadero. No contenta con ello, Abra decide usar su poder para espiar nuevamente a los misteriosos asesinos, y pese a los miles de kilómetros de distancia, encuentra a Rose, quien teniendo también grandes poderes, se percata de su presencia. Sería cuando Rose logra hacer contacto con la mente de Abra, que descubriría la verdadera magnitud de sus poderes, siendo expulsada rápidamente, no solo mental, sino también físicamente. La poderosa interacción también había alcanzado a Dan, razón por la que sufrió un momentáneo desmayo. Tras ese primer encuentro psíquico, Rose revela a Papá Cuervo la magnitud de los poderes de la niña, capaces de expulsarla de su mente como si no fuera nada, situación que cimenta su determinación y la convierte en la prioridad máxima de las actividades del nudo. Al día siguiente, Abra decide no entrar a su escuela y se dirige a otro lugar. Tras bajar de un autobús, Abra continúa caminando, llegando finalmente a un parque con un pequeño tren para niños, uno de los lugares de trabajo de Dan Torrance. La curiosa Abra observa a Dan sin acercársele, y este, desconcertado, no le da mayor atención, pero sería recién al escuchar la voz de la niña en su cabeza que entendería de quién se trataba. Intrigados, Dan y Abra se sientan en una banca y comienzan a conversar. Abra le explica cómo usó sus poderes para encontrarlo, mientras que él le revela el nombre de su poder en común, el resplandor. Aunque la conversación era amena, llega el momento en el que Abra revela la razón de su visita, el asesinato de Bradley Trevor. Después de narrarle los hechos y el cómo aquellos horrendos seres consumieron el resplandor del niño, Abra revela su plan, que Dan vaya a Ohio, recupere el guante de béisbol y con él, encontrar al grupo de asesinos. Pero Dan, asustado por la naturaleza de lo que enfrentaban y sus propios recuerdos, se niega a hacerlo, recomendándole además que olvide el tema, que controle y desaparezca su resplandor, que baje la cabeza y pase desapercibida. Aquella noche, Asi, la gata, reaparece en los pasillos del asilo Rivington, pero entrando en esa ocasión en una habitación vacía. Extrañado por lo sucedido, Dan la sigue, encontrando en la habitación una presencia en la oscuridad. Dan se prepara para encerrar a aquel espíritu en una de las cajas mentales, hasta que una voz conocida lo saca del trance, Dick Halloran. Ambos comentan algunas cosas de su reencuentro después de más de ocho años. La forma en que Dan encerró en cajas a todos y cada uno de los fantasmas del Overlook que fueron a acecharlo. Pero finalmente, revela que su visita era para pedirle que ayude a Abra. Le revela que de haber sido encontrado por aquellos demonios cuando era niño, posiblemente habría sido asesinado. Y ese era el destino que le esperaba a esa niña si es que él no la ayudaba. Antes de despedirse por última vez, Dick le dice que sabe que es un buen hombre, pero aún estaba en deuda. Tenía que pagar esa deuda. El mensaje era claro, y Dan lo sabía. Por otro lado, la obsesión de Rose con la niña aumentaba minuto a minuto, por lo que se aísla del resto e inicia un trance para encontrarla y descubrir contra quién se iba a enfrentar. Sus grandes habilidades la transportan hasta el vecindario de la niña, y es ahí que encuentra su casa. Rose finalmente ingresa en su habitación, la primera imagen de su mente. La confiada mujer observa la conciencia aparentemente dormida de la niña, y es entonces que comienza a investigar en sus recuerdos, representados en su mente como cajones llenos de archivos. Pero de un momento a otro, una luz se enfoca en la mujer. El cajón se cierra atrapando su mano en él. La conciencia de Abra se revela ante sus ojos. Rose había caído en una trampa. Abra entra en su mente y comienza a rebuscar en sus recuerdos mientras que Rose, atrapada, era incapaz de romper la conexión. Pero es entonces que a costa de una enorme herida en su mano, logra liberarse de la trampa, siendo expulsada inmediatamente por Abra. La conciencia de Rose regresa violentamente a su cuerpo, lanzándola del techo del remolque en el que estaba. Los demás miembros del nudo se acercan y le interrogan sobre lo sucedido, y aunque la herida y furiosa Rose acapara su atención inicialmente, uno de ellos se les acerca a anunciarles una nueva mala noticia. La falta de consumo ácido de vapor había llevado al abuelo Flick a su momento final. El anciano de cientos de años de existencia comienza a gritar y retorcerse mientras su piel y las distintas capas de su cuerpo se transparentan aleatoriamente, un proceso muy doloroso que ellos llamaban ciclar. Y tras unos instantes de dolor, su cuerpo se disuelve, dejando solo una densa nube de vapor que el resto del grupo rápidamente comienza a consumir. Abra mientras tanto, emocionada por lo que había logrado, despierta a Dan mentalmente y le cuenta lo sucedido. Y es entonces que Dan decide liberarse de sus trabas y la contacta mentalmente. Tras su conexión y siendo consciente de que necesitaba ayuda, Dan recurre a Billy, a quien le pide que abra su mente y haga el máximo esfuerzo por creer la historia que estaba a punto de contarle. Y así, en la mañana, ambos se ponen en camino a Ohio, en dirección al lugar donde el niño del béisbol había sido asesinado. Mientras tanto, Papá Cuervo reúne a los miembros del nudo y se prepara para la cacería de Abra, pero dejando fuera de la operación a Rose, debido a que sus anteriores encuentros con la niña podrían alertarla cuando se encontraran en su cercanía. Dan y Billy llegan a la fábrica indicada por Abra, y ya en el lugar comienzan a cavar. Tras varios minutos, un hediondo olor les revela que se encontraban cerca de su objetivo, y tras algunos minutos más, encuentran el cuerpo del pequeño Bradley. La pesadilla era cierta. Tras recuperar el guante, Billy y Dan regresan a New Hampshire para encontrarse con Abra, pero no sin antes hacer una parada para recoger las escopetas de cacería de Billy. Al llegar a la casa de Abra, la niña se ve obligada a mostrar parte de las visiones de Bradley a su padre para que crea su historia, y sería recién entonces que Abra comenzaría a rastrear a los asesinos al ponerse en contacto con el guante de béisbol que uno de ellos había tocado. Es entonces que ya sabiendo su ubicación e intenciones, Dan y Abra les preparan una bienvenida. En medio de un bosque, Abra se preparaba para hacer el señuelo mientras Dan y Billy tomaban posiciones estratégicas, mientras que Rose se concentraba para seguir las acciones desde su ubicación. Cerca de Abra, el remolque del nudo verdadero se detiene y sus ocupantes salen rodeando a la niña desde el primer paso. Se acercan lo suficiente, y es Sandy mordida de serpiente quien después de algunas palabras, supuestamente hipnotiza y doblega a Abra, permitiéndole inyectarle un sedante. El confiado grupo sonríe por la campaña exitosa, hasta que Abra les permite ver la realidad. Momento en que Dan y Billy entran en escena. Uno a uno, los miembros del nudo verdadero son alcanzados por los certeros disparos de ambos hombres, terminando su existencia a través del doloroso proceso de ciclado. Dolorosas muertes que por su conexión psíquica alcanzan también a Rose. Un descuido de Dan lo deja vulnerable ante Andy, la hipnotista, quien con un poco de esfuerzo lo pone a dormir, y antes de ser ejecutado por ella, es salvado por el disparo de Billy. Pero la malévola mujer, sin embargo, mientras ciclaba, usa su último aliento para ordenarle a Billy que tome su propia vida, provocando que se suicide. En ese momento, Abra se da cuenta de que faltaba uno de ellos, Papa Cuervo, quien anticipándose a lo sucedido, sorprende a Abra y la droga, después de asesinar a su padre. Aunque la niña se esfuerza por contactar a Dan, el poderoso narcótico de su sistema se lo impide, dejando a Dan en las sombras. Al regresar a la casa, Dan encuentra el cuerpo del señor Stone y a Abra desaparecida, aumentando aún más su angustia. Sin saber qué hacer, regresa a su habitación y se ve tentado a beber. Lucha contra sus deseos y finalmente logra sobreponerse. Y es entonces que decide usar su resplandor. Abre su mente y escucha todo lo que puede hasta que encuentra a la niña. En la mente de Abra, Dan le pide que confíe en él y lo ayude a hacer un nuevo truco para salvarla. Es así que en posesión de su cuerpo y tras algunos desconcertantes e intimidantes diálogos con Papa Cuervo, Dan interfiere con el control del vehículo y provoca un destructivo choque, en el que Cuervo sale disparado a través del parabrisas y tremendamente herido, comienza a ciclar. El doloroso proceso es compartido por Rose, quien siente cómo es que el cuervo finalmente muere. La caída del último de sus aliados desata la ira de la mujer, quien después de ser desafiada por Abra, decide consumir varios contenedores de vapor para fortalecerse e ir tras la niña. La mañana siguiente, Dan conduce hasta el lugar, encontrando a Abra en un motel. Después de recogerla, sabiendo que la mujer no se detendría hasta atraparla, decide que la única forma de vencer a un monstruo como Rose era usando a otro monstruo, por lo que se pone en camino a Colorado. Y así, a través de hermosos paisajes nocturnos entre bosques y montañas, llegan al abandonado y lúgubre Hotel Overlook. Conociendo bien la oscura naturaleza del hotel, Dan deja a Abra esperando en el auto mientras él ingresa para despertar a la hambrienta entidad del Overlook. Pasa primero por las calderas y las enciende preparando el paso final de su plan. Y es entonces que comienza a recorrer los viejos y polvorientos pasillos del terrorífico hotel, recordando cada una de aquellas terribles vivencias que pasó en su niñez. Pero sería recién al llegar al Salón Dorado donde Dan enfrentaría la verdadera oscuridad, la que llevaba en sí mismo. Sentado frente al bar del salón tal como su padre lo hiciera varias décadas atrás, Dan ve aparecer ante sus ojos al barman, quien después de servirle un trago de whisky, intenta sembrar duda y oscuridad en su corazón. Más aún, habiendo tomado la forma de su padre, Jack Torrance, para alcanzar su mente y alma. El Jack Torrance del Overlook incita a Dan a beber mientras él le relata la triste historia que lo llevó a la vida de perdición de la que finalmente pudo salir. Su resplandor hacía que cuando estaba en presencia de una persona desahuciada o agonizante, viera su rostro cubierto de moscas. Y fue cuando tenía 20 años que su madre, enferma de cáncer, pasó sus últimas semanas con el rostro cubierto de aquellas moscas. La terrible imagen impedía que Dan fuera capaz de ver cara a cara a su propia madre. Nunca más pudo mirarla a los ojos, lo cual la lastimó aún más. El desinterés de Jack Torrance en su historia genera un legítimo reclamo en Dan, y es entonces que la imagen de su padre comienza a incitarlo a la bebida nuevamente, refiriéndola como una medicina, una para borrar todas las frustraciones que una esposa y un hijo consumiendo su tiempo y su vida le traían. La cruel imagen de Jack Torrance expresaba lo peor de él y su madre, intentando quebrar al lloroso Dan. Pero este, sin embargo, rechaza la bebida nuevamente, a diferencia de su padre, varias décadas atrás. Es entonces que la imagen de Jack Torrance desaparece y Abra se comunica con Dan avisándole que Rose estaba cerca, por lo que Dan sale del hotel y tras recoger a Abra en el exterior, vuelven a entrar en él para prepararse para su llegada. Al llegar, Rose se para frente al tenebroso hotel sin conocer su oscura naturaleza. Ingresa en sus salones y atestigua algunas de sus antiguas visiones sin darles mayor importancia. Y sería en el salón donde Jack Torrance trabajaba, en el que Abra y Dan confrontan a la mujer. Tras algunas amenazas, la confiada mujer cae en la trampa de ambos, quienes usando su resplandor llevan su mente a un oscuro lugar. El enorme y frío laberinto del Overlook. Rose persigue a Abra siguiendo las huellas en la nieve, y es en el corazón del laberinto donde finalmente se enfrentan. Abra ataca a Rose varias veces sin que ésta pueda anticiparse a ella, hasta que después de concentrarse, la atrapa. Sin que Rose se dé cuenta, una caja de madera se acerca lentamente detrás de ella, hasta que habiéndose percatado de que no estaba en la mente de Abra, se libera del trance. Rose se da cuenta del enorme poder de Dan y avanza en su dirección, mientras él, armado con un hacha, lentamente retrocede a la cima de la escalera. Rose intenta seducir a Dan ofreciéndole los beneficios que ella goza, pero sería recién ante su negativa que ella lo desafiaría, por lo que Dan toma vuelo y la ataca con el hacha. Sin embargo, Rose, fortalecida por la gran cantidad de vapor que había consumido, soporta el hachazo y le quita a Dan el arma, con la cual lo golpea y hiere profundamente en la pierna, solo para lanzarlo por las escaleras un segundo después. La herida de Dan era mortal. Eventualmente, moriría desangrado. Pero antes de que eso suceda, Rose usa su fuerza sobrehumana para doblegarlo y presiona su herida para causarle dolor y aspirar el vapor de su resplandor. Pese a su edad, la esencia de Dan liberada en cada grito de dolor satisface a Rose más allá de lo que cualquier otro resplandor lo había hecho. Ella comienza a tener visiones de los oscuros recuerdos de la niñez de Dan, dándose cuenta de que había algo oculto en su mente. Rose intenta abrir las cajas de la mente de Dan para descubrir qué ocultaba en ellas, y es entonces que él mismo las abre, liberando a los hambrientos fantasmas del Overlook. El grupo de espectros rodea y ataca a Rose, y rápidamente comienzan a consumir su resplandor embocanadas de vapor que emergían de sus gritos de dolor. La villana sucumbe ante una horda de hambrientos monstruos iguales a ella, y finalmente, tras un doloroso proceso de ciclado, Rose se disuelve en una nube de vapor que desaparece sin dejar rastro. Es entonces que los espectros se enfocan en Dan, a quien atacan rápidamente. En los pasillos del hotel, Abra comienza a ser acechada por los fantasmas, hasta que Dan reaparece, pero poseído por el Overlook. Abra huye de Dan, quien habiendo sido herido por Rose, la perseguía cojeando y blandiendo el hacha, tal como su padre en su niñez. Abra terminaría ocultándose en la habitación 237, donde después de ver al fantasma de la mujer de la bañera, es encontrada por Dan. La niña logra contactar con la mente del hombre y hace que tome control de su cuerpo momentáneamente, segundo en el que él le pide que huya, que salga del hotel. Dan entonces, luchando contra las fuerzas oscuras que intentaban doblegar su voluntad, llega al cuarto de calderas donde logra iniciar un incendio. Sabiendo que igual moriría desangrado, Dan se arrodilla y espera por su final, hasta que una última visión trae a su alma una brisa de alivio. Su madre, joven y sana, libre de aquellas grotescas moscas de la muerte. El espíritu infantil de Dan y Torrance finalmente puede ver a su madre a sus ojos. Afuera del hotel, Abra espera a la salida de Dan mientras el edificio era consumido por las flamas en un luminoso e infernal espectáculo. A lo lejos, las sirenas de policía anunciaban la llegada de la ayuda. Mientras tanto, el hotel se destruía. Después de todo eso, ya de vuelta en casa, Abra conversaba sobre lo sucedido, con Dan, quien se disculpaba con ella por haberla puesto en peligro, y sobre todo, porque en algún momento le dijo que lo mejor era que baje la cabeza y se ocultara. Siempre estuvo equivocado. Y así, despidiéndose, le dice que brille, que resplandezca. La conversación es interrumpida por la madre de Abra. Dan desaparece de la habitación. Inicialmente, la niña niega haber estado hablando con alguien, pero tras recordar las palabras de Dan, Abra alcanza a su madre y se retracta, contándole que estaba hablando con él, que se encontraba bien y que su padre también lo estaba. La mujer siente cierto alivio y se retira, y es entonces que Abra percibe una presencia distinta, el fantasma de la bañera del Overlook, tras lo cual, tal como Dani en su niñez, Abra se dirige a la habitación y, muy confiada, se encierra junto a ella. Doctor Sueño generó una aceptación debatible, tanto la novela como la película, y es que pese a ser una historia muy interesante, es inevitable que sea comparada con El Resplandor, la cual, en ambos casos, se ha convertido en un clásico atemporal y un ícono de sus respectivos creadores. Sin embargo, más allá de tomarse como una pieza con la cual comparar, Doctor Sueño debe tomarse como una pieza complementaria, puesto que no solo narra la vida de Danny Torrance después de la tragedia del Overlook, sino que también profundiza en su vida, su familia y la manera en la que la misteriosa habilidad conocida como El Resplandor funcionaba, aunque esto ocurre en diferentes intensidades entre la novela y la película. Como dijimos en un principio, el director y escritor del film, Mike Flanagan, desarrolló su historia con la intención de conciliar las dos versiones de El Resplandor, tanto la original, la novela de Stephen King, como la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick. Debido a esto, Flanagan integró elementos de la novela que en un primer momento estuvieron ausentes, pero desarrollando una trama que encajara perfectamente con la historia del film de 1980. Tal es el caso de Dick Halloran, el jefe de cocina del Overlook con el que Danny compartía El Resplandor. En la novela, Dick sobrevive a los eventos sucedidos en el hotel, por lo que en su secuela bibliográfica, Doctor Sueño, su personaje regresa y tiene múltiples momentos de importancia para la historia. En el film, sin embargo, Halloran es asesinado por Jack Torrance, por lo que buscando respetar ambas versiones, Flanagan trae de vuelta al personaje como un espíritu, algo que se acomoda perfectamente a la situación dada la naturaleza de los poderes de Danny Torrance. En el final de la novela, el Overlook era destruido por Jack Torrance, quien en un momento de lucidez, provoca la sobrecarga de las calderas del hotel e inicia un incendio que finalmente lo consume, a costa de su propia vida. En la película de Kubrick, Jack Torrance muere congelado aún poseído por la maldad del hotel, pero este no es destruido. Situación que permitió que en la película de Doctor Sueño, los personajes puedan volver a visitar los pasillos y salones del Overlook, algo que definitivamente logra crear la conexión del film con el público y con los fanáticos de la adaptación de 1980. Incluso el mismo Stephen King, pese a no sentir mucho aprecio por El Resplandor de Kubrick, sintió que fue muy interesante volver a visitar el Overlook. Y es precisamente la existencia del hotel lo que permitió transferir el final original de El Resplandor en su secuela, haciendo que sea Dan Torrance quien sacrifica su vida para acabar con la maligna construcción que lo atormentó desde su niñez. Como ya dijimos antes, en la novela, el hotel es destruido bajo las mismas circunstancias, pero por Jack Torrance, el padre de Dan. Una muerte que la novela no contempla, y es que la película es bastante más trágica que el escrito de Stephen King, en el cual, además de Dan Torrance, también sobrevive Billy Freeman, quien, aunque la película no lo hace explícito, también tenía cierto poder de resplandor. El mismo por el cual sabía leer miradas y tenía presentimientos de las personas. Dr. Sueño también se encarga de reivindicar al personaje de Jack Torrance mediante el discurso de Dan en el grupo de Alcohólicos Anónimos, donde se expresa de él con cariño y como un hombre bueno que padeció una enfermedad que no pudo superar. Enfoque original del libro, y que según Stephen King, no fue resaltado en la película de 1980, puesto que para él, el personaje de Jack Nicholson parecía tener desequilibrios aún antes de llegar al Overlook. Aunque en la cinta tiene una sola escena al respecto, el fantasma de la mujer y la bebé que murió de inanición cuando el adicto Dan decidió abandonarla es algo bastante recurrente en la novela, un trauma que pesaba sobre su conciencia y que lo atormentaba, el mismo que finalmente lo motiva a ayudar a Abra Stone para pagar aquella deuda. Y respecto a Abra, un aspecto importante de la novela que la película omitió por completo es que ella y Dan Torrance comparten más que una amistad y el resplandor. En el escrito, se revela que la madre de Abra, Lucy Stone, es hija de Jack Torrance, lo que la convertiría en media hermana de Dan, y por lo tanto, Abra sería su sobrina sanguínea. En el libro, eso explica que tanto Dan como Abra tengan un resplandor tan poderoso. La habilidad fue heredada a ambos a través de sus genes. Otro dato interesante es que, tal como comentamos en el video sobre el resplandor, Stephen King escribió dicha novela mientras atravesaba por una adicción al alcohol, quien finalmente es poseído por el Overlook al ceder ante esa adicción. Contrariamente, Dan Torrance logra superar su alcoholismo y se sobrepone tras múltiples ocasiones en las que es o se siente tentado a volver a caer en ella. Otro guiño de identificación de Stephen King, puesto que en la vida real, él también logró superar esa adicción y lo expresó mediante la historia adulta de Dan Torrance. Algo que definitivamente jugó en contra del film fue parte de su cast, y aunque los personajes principales tuvieron excelentes actuaciones y caracterizaciones, los actores elegidos para personajes de escenas flashback no lograron alcanzar la valla dejada por los originales. Sobre todo en el caso de Jack Torrance, puesto que la interpretación y caracterización de Henry Thomas en su mismo papel no tuvo las similitudes suficientes para generar la conexión nostálgica que los fans de aquel film necesitaban. Eso, además de que más allá de su peinado, las facciones de ambos no eran similares. Dicho sea de paso, Henry Thomas es el ya adulto actor que interpretará a Jack Torrance, el mismo que de niño fuera el mejor amigo de E.T., el extraterrestre. Por otro lado, un dato curioso respecto al cast es que Danny Lloyd, quien interpretará al pequeño Danny Torrance en el film de 1980, hace un pequeño cameo durante la escena del partido de béisbol. Difícil de reconocer en aquellos pocos segundos, pero la mirada de Danny, después de todo, no ha cambiado. Finalmente, Doctor Sueño es una cinta de paralelismos argumentales y visuales, mostrando a la feliz familia de Abre Stone, hija de un escritor, en oposición a la disfuncional familia de Danny, también hijo de un escritor, pero alcohólico. El ambiente y entorno en el que tanto Jack como Danny obtienen el trabajo que lo saca de un apuro. Múltiples escenas de antología de El resplandor de Kubrick recreadas por Dan Torrance y Abra cuando la historia lleva a ambos al mítico Hotel Overlook. Y varias más, algunas incluso solo presentes en el corte del director, donde el desarrollo de algunas escenas y personajes es bastante más profundo, brindando un contexto argumental más completo. Dicha versión tiene casi 30 minutos más de metraje, por lo que podemos asegurarles que pese a no ser perfecta, también vale la pena verla. Es innegable que Doctor Sueño, pese a algunas falencias insalvables por la irreemplazable personificación de los personajes de su precuela, fue una película bien pensada, orientada a conciliar dos obras maestras que se distanciaron en el tiempo. Visualmente impresionante, llena de guiños y referencias, pero al mismo tiempo cargada de mensajes humanos importantes. Ayudar al prójimo y tener fe en las personas que necesitan ayuda. Resistir a las tentaciones probadamente dañinas. Y sobre todo, algo que en nuestra época, tan llena de amenazas y oscuridad por las bajezas del ser humano, es tan necesario. Que aquellos con la capacidad de luchar, lo hagan. Que no se hagan a un lado y permitan que la maldad avance. Que aquellos con luz propia brillen sobre los demás y pongan a raya a la oscuridad con su resplandor. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.